so far super divertido señores muy buenos días amigos les saluda jorge mazapanta un día más en el lago vamos a explorar hoy este lago a ver si podemos capturar algún bus o alguna crappie veamos que nos espera hoy estaremos utilizando algunos jigs estaremos utilizando algunos lures bien 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 livianitos para ver si tenemos algo de acción está fría todavía el agua 40 grados veamos señores que nos depara este lago así que nos vamos nos vamos nos vamos a pescar el agua está súper 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 que clara podemos ver a unos 23 pies el día está súper nublado frío 40 grados el diving crybait ya hizo su efecto tenemos la primera bluegill arriba y estamos estamos trabajando con un live scope miren esta esta bluegill muy bonita bluegill el agua está súper fría todavía que nos encontramos una más miren Está jalando duro Cranbait funcionando a la perfección Este es una gigante Es una super gigante Es una super gigante Y se la tragó completamente Se tragó el cranbait Completamente 8 pulgadas de Blue Girl Es una gigante Super gigante Funcionando a la perfección El cranbait Es un rapala Pequeñito De 5 centímetros Es un rapala número 5 Cranbait Lo que estoy haciendo es Estoy botando allá Dejarla Estoy dejando que se Que se hunda Y lo estoy cayendo Tuve un ataque allí Pero Pero no Pude Ahí tiene otro Ahí tiene otro Ahí puedo ver el cranbait allí Y vamos a empezar A hacer un poco de jigging Porque la cosa se puso Después de las dos Blue Gills La cosa se puso Muy 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 lenta Así que vamos a utilizar Estos 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 Jigs Que son de 1.16 Ops What? 1.16 Onzas Para ponerle Este color Este color De aquí Que es el Baby Shot Purple Fashion Purple Fashion Y vamos a ver Si es que El lado está Super clarita Vamos a Utilizar Este Este que es El Baby Peer Wild Peer Wild No quiero poner el natural Todavía Que tiene Color Color Shot Quiero dejarlo Para después A ver si es que Tenemos Algún tipo de acción Allí vemos Cinco marcas Seis marcas De Fish Acá abajo Voy a Voy a Bajar El El Jig Para ver Si Las podemos Capturar El 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 Lo El Lo Lo Es Le viendo en el life scope esta buena esta bien en el life scope esta más, esta más allá wow men la roja me agarró la roja a la que esta a la que tiene las manchas de sangre creo que si la blanca no tiene no tiene mucho mucha acogida le voy a cambiar las dos a la roja tres hermosas luces wow super vamos por más tengo la otra tirando duro men super duro la tiran a la a la roja la roja le están tirando durísimo a la blanca no le están parando balón así que vamos a cambiarle esta blanca por otra he cogido casi todas en en la roja vamos a ver si le ponemos algo 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 de de shard baby shard swim light pearl vamos a ver light vamos a ver si es que esta le remueve la las ganas de atacar al jig porque al blanco no le han pegado nadie nadie le pegaba al blanco solo al rojo vamos a mi pie no me bota ven ok ya se ya mismo ok nada vamos a ver si es que no estoy ahí tengo una y tiene mucha fuerza mucha fuerza vamos de que se trata parece un mal mal parece una crappy es una crappy es una crappy es una muy buen tamaño wow es una crappy es una jumbo crappy casi mi me roce fue al agua de nuevo es una jumbo crappy super le pegó al verde me yes estaba esperando solamente el cambio de color para pegarle wow brother se va con nosotros hermosa crappy hermosísima vamos por más señores vamos por más ahí tengo otra man wow que pelea no men esta pelea durísima wow 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 es una blu guil pero pelea super fuerte mira le pegó la verde también wow devuélveme devuelve espero que no se haya dañado también temas con nosotros mira es una bonita blu guil le cogí la crappy aquí tengo otras señores perrean duro estas bluegills men, porque son unas tremendas bluegills le están pegando todos al verde men, todos le están pegando al verde men sigue, aquí está aquí hay fiches hay fiches allí un grandote a 10 pies por ahora no, puedo ver hay mucho allí ¿qué pasó? pensé que se me fue pensé que se me fue wow, están aquí muchas hay muchas, muchas, muchas ahí la mancha está súper grande súper crappy súper crappy en el rojo crappy rojo, miren ese miren ese wow las encontré ahí están allí están allí están y es una de ellas claro, bañame, bañame vamos a atender una llamada empiezo a seguir pescando vamos a atender una llamada aquí tengo otra es una blu eel es una horrenda blu eel yeah I take it I take it I take water I take water I take water the pressure that it has I have two not only one I take care of that size wow wow let's go let's go size size I take care of it I take care of it I take care of it I see I have been working well today I have been working well today the tremendous wind that it is right now after the midday there was a chance I have been working well I have been working well I have been working well 10 miles per hour It is water it is there it is it is it is it is it is everything Es todo, señores, es todo. Hermosa, mi hija. ¡Wow! Dej, el otro. Vdj, el otro. ¿V entró otra? esto de pescar rápida es so funny so fun mucho fun mucho fun y este es una bestia este es una bestia este es el más grande que he cogido hoy wow 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 look at this super 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 señores para saber donde están tirar allí y pum a cobrar señores y y y y y y y aquí le voy a pegar muy cerquita cuenta, cuenta, cuenta igual cuenta sacarle a este esto va a ser mas dificil vamos a tener que utilizar las pinzas para sacarle ahí esta lo dio una justo al caerme esta es la mas grande de todas me wow ok vamos con la proxima uff se me fue una super divertido señores siempre mantenga la gara ahí con una inclinación no perder oh my god esta esta mas buena que la otra wow wow men no puedo no puedo decir cual esta mejor que la otra pero esta esta es una belleza men uff men estoy prácticamente encima de ellas men no 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 pelean duro pelean duro pelean duro estas otra vez la jaladura es una jaladura durísima excelente excelente super muy buena que hermosa pesca de crappie muy bonita después de todo ha sido un excelente día pude conseguir mi límite de de crappies conseguí también algunas mojarras se nos vino el viento y así que nos estamos ya saliendo a casa aquí está la pesca de hoy ahí están las mojarras y las crappies excelente nos fue jigs usando los jigs de Bobby Garland y los jigs 1-16-11-2 en un arreglo super liviano espero que les haya gustado el video denle un thumbs up un me gusta y nos vemos señores nos vemos en la próxima suscríbanse no se olviden bye bye no se olviden de el video